Bueno, tengo en mis manos algo que no te lo voy a mostrar ahora. Miré el siguiente video y te voy a ir explicando. A ver, vamos a contarles esto, ¿eh? Acá lo están viendo, los monitores. ¿Qué se les explica acá? ¡Epa! Un escáner se metió en un mouse. Y sí, señores, les voy a presentar acá el primer mouse escáner que llega a la República Argentina. Un mouse muy interesante que tiene realmente toda la tecnología de LG para vos, que quizás estás estudiando, sos arquitecto o ya te recibiste. Y la verdad que te va a servir de gran utilidad para copiar un apunte, editarlo, sacarle justamente el brillo a la imagen, componer imágenes en base a lo que vos quieras escanear. Bueno, te lo voy a presentar aquí en Tech News. Parece un Fórmula 1, ¿no? Claro, podemos hacer realmente de todo. ¿Tenés tu hijo que te hizo un dibujito hermoso y no lo querés perder, lo querés digitalizar? Bueno, yo te lo voy a recomendar. Se llama LG LSM100 y cuesta 899 pesos. Bienvenidos a la nueva generación de este tipo de productos. Y como siempre, te los mostramos y los tenemos acá. A ver, lo tenemos acá en detalle, ¿sí? Ustedes están viendo acá un mouse que es normal. Pero miren acá. ¿Qué dice acá? Smart Scan, justamente. Un escáner pequeño. Bueno, la verdad que en este caso tenemos acá, lo que pueden ver ustedes son botoncitos que al accionar uno directamente, yo le doy la acción una vez que haya instalado el software en la computadora al escáner de que empiece a escanear. ¿Cómo lo hace? Con esta base que tenemos acá. Miren. ¿Quieres sacar el papelito? Es nuevo, sí. Lo tenemos recién. Esta es la base justamente de un escáner que lo que te permite es ir pasando por lo que fuese una hoja, un dibujo justamente, y directamente lo va cargando, precargando en la computadora. Después agarrás, lo editás y lo tenés. Una imagen realmente increíble. Le agradezco mucho a la gente del G que nos ha mandado esto. que es un mouse muy, pero muy interesante. Obviamente, vos me preguntás, ¿también es mouse? Sí, también es mouse. Ahora, desactivás la función y seguís trabajando con el puntero de lo más normal. A ver, este elemento es ideal para aquellos que estudian diseño gráfico, arquitectura, que hacen algo con el dibujo. Le estoy buscando una aplicación profesional, pero si vos sos un papá baboso, una mamá babosa, que tu hijita, tu hijito, dibuja permanentemente y no querés perder esos gráficos, bueno, no te podés perder esto. Es un chiche que nos dimos el gusto acá de tener, ¿eh? Algo llamativo, y la verdad que te lo queríamos mostrar aquí en Tech News. El mouse, el primer mouse, escáner que llega a la República Argentina, te lo mostramos acá en Tech News. Yo me voy a jugar un ratito con esto. Pero antes, nos vamos a ir a una pausa. Va a ser muy cortita, pero relajate, tirate en el sillón, tenés un más...